Música Música Y si me llamo Me la llevo a país Y si no más grisa Me la llevo al ente Y por la banda de grec El voto es para mí Somos enamorados Y se los voy a decir La banda no teña lo que sucede La bíblia, la radio, milagre Soy enamorado Y escuchen bien lo que soy yo para todas las muchachonas guapas La banda no tiene los canes en nada La tecla en el bebé que va a brindar La tecla en el bebé que va a ser igual La me gan waren es que morir La tecla en el bebé que va a ser igual La tecla en el bebé que va a ser igual Ya no me tengo un amigo Como todo el bebé que va a ser igual Yo tengo un amigo, de pins Soy enamorado Gracias por ver el video.